Quería hacer esta introducción ahora así porque las deloquendo las hago porque no tengo tiempo de hacer introducciones, ok? Entonces, ahora que he decidido hacer uno así, pues, ¿por qué no, no? Entonces, pues bienvenidos a esta videoración, la cual es la número 22, si más lo recuerdo. Y espero que la vayan a disfrutar ya que es un pub de randomware. Y los pubs de randomware suelen ser largos, pero esta vez fue muy corto y la verdad me gustó mucho. Me gustó, ok? Entonces, se los dejo, disfrútenlo y nada, simplemente disfruten. Bien, pues ahí está el nombre, la secuela de Elberga Larga y al final pone YTPH en lugar de ponerlo al principio. Bueno, creo que así lo decidió poner el pupero este randomware. Bueno, esta vez ya no dura bastante como los anteriores, así que, miren, pueden ver que ya dura 3 minutos, está corto. Así que vamos a ver qué tal, ok? Esperemos, supongo que está curado porque randomware hace muy buenos pubs en mi opinión, ok? Bueno, le mando un saludo a randomware si es que está viendo este video. Bueno, lo más probable es que no, pero bueno, no más por si acaso, ok? Bueno, empecemos. Randomware está patrocinado por... ¡Nadie, nadie, 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 nadie! ¡Lol! ¡Absolutamente nadie! Desde que entras al pub, te dicen, tengo hambre. ¿Será cierto? No lo sé. ¡Puto! Bueno, antes de comenzar, no sé si sea cierto eso, pero creo que lo más probable es que sí, porque un pub que se llamaba Megamente La Villa 31, algo así, Defensor de La Villa 31, que hizo Randomware, ya no está en su canal, o sea, está eliminado, ok? Entonces, no sé si sea verdad eso, si la verdad está pasando, lo siento mucho, Randomware, de verdad, porque ya no puedas ganar dinero, no lo sé, o que, o sea, haciendo pubs que ya no puedas ganar dinero, o que ya no puedas monetizar los videos, o que ya no puedas, o sea, simplemente ya no puedes monetizar ningún video, lo siento bastante por eso, pero gracias por estar trayendo pubs así, ok? Es corto, pero está curado, a lo mejor es medio, puede ser intenso, o sea, como dice Matías FPS, cortito, pero intenso, como sea, eso suena muy mal, pero bueno. Me impresiona hablar con Juan, porque igual es el típico prostituto, todo con los entre ojitos acá delante, tipo baño, doña, se ríe, muy malica, ¿qué le gustaría hacer con la plata? Y varias cosas, por ejemplo, la boca, viejo, fisura, la pregunta por 180 mil es esta. ¿Cuál de los siguientes grupos musicales está integrado solamente por mujeres? A, One Direction, One Direction, última palabra. ¿Qué pones acá? ¿Qué pones acá? Me da un poco de miedo eso. B, Michael Jackson, C, Ransomware, o D, el Rubius, A, B, C, o D. Lod, Ransomware. Yo sé que el Rubius es youtuber. Como, 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 la de los otros, no quiero ser comodín todavía. Es como en el público, para ustedes, los que quieran hacer la respuesta se ponen en cuatro. Ahí están votando, hay una tendencia hacia la C, Ransomware. Voy a confiar en el público. Las caras que pone, me hacen dudar. Y la suya, me excita. Ransomware. Última palabra. Última palabra. Para ser franco, arriba España. Vamos, hable. Sos. Sí, explota la cabeza. Ay, no mames. Adiós. Primo. Otra vez. ¿Qué sucede? Hicimos un traductor animal. ¿Un traductor animal? Hoy ya estoy hasta las pelotas. Yo puedo decirles qué es lo que ellos dicen. Miren bien sudo porque lo cortó. Mi nombre es el perga. La alca. ¡Aaah! Oye, Candace, ¿no vendrás al concierto? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? No, soy cuatro. Chicas, de poca capacidad cerebral. No, cinco. Chicas, de poca capacidad cerebral. Eh, ¿tú sí? ¿Pero la puta? Vaya, está pasando muy rápido. No importa. ¿Qué rayos están cantando? ¿Sí? LOL. Nos vemos en unos días con un nuevo. Adiós, mamá. Huevos. LOL. Los hoteles se te comunican. Y así se acaba. Se acaba con Luisito Comunica. Y vaya, así de volada se acaba. Increíble, ¿por qué? No me reí muchísimo, pero sí está curado. A pesar de que es muy corto. Vaya, y eso de que las opciones esas de eso de millonarios de randomware, según es real, yo supongo que sí es real. Porque, o sea, hasta los dicen las personas que estaban ahí con su propia voz. Con su propia voz, ¿ok? No lo editó randomware como para que dijera así, ransomware. Creo que sí es real, ¿ok? Hasta randomware creo que lo subió a su canal, ¿ok? Vaya, el randomware se está haciendo famoso. Muy famoso. Bueno, pues, nada, está curado el pup, ¿ok? Tres minutos, nada mal. Digo, es cortito, pero intenso, como dije antes. Pero bueno, se pasó rápido, pero no importa. Pues denle un gran like a este pup. Suscríbanse a randomware. Abajo en la descripción encuentran este video. Recomiéndeme cualquier pup. Pronto voy a reaccionar a sus pups. O sea, a los pups que me están recomendando, no se preocupen. Y suscríbanse también a mi canal. Y denle un like a esta videolección si les gustó, ¿ok? Sé que ya no están recibiendo tantas visitas como antes porque he estado siendo muy variado en el canal. Pero no se preocupen, ¿ok? Estoy seguro de que aún así... No, no estoy seguro. O sea, aún así, perdón, las video reacciones, aún así es lo que le gusta más a la gente aquí en mi canal, ¿ok? Aunque no lo parezca. Pero bueno, pues nada. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Espero que les haya gustado este pup y la video reacción. Adiós. Adiós.